en medio de esta incertidumbre, pero vamos a Monterrey, en Monterrey en esta fecha además de ser feriados, es particular, es especial para el Heraldo Media Group, porque hoy arranca transmisiones nuestra estación en Monterrey, Nuevo León. Amado Sueta, tú estás allá, te saludo, buen día. Hola, ¿qué tal Alejandro? Muy buenos días, efectivamente aquí en la ciudad de Monterrey, pues ya está iniciando esta nueva estación de radio, de Radio Heraldo, que ya está transmitiendo aquí en FM, desde la secuencia de XHCHL en el 90.1, y precisamente lo que estamos haciendo en las espaldas, precisamente es la transmisión en el programa de Sergio y Lupita, este programa que se transmite de 7 de la mañana a 10 de la mañana, siendo precisamente desde el estudio C de esta estación, de esta nueva frecuencia que tiene el Heraldo Media Group. Comentarte también que, bueno, ya hicimos un recorrido por estas instalaciones, y las imágenes que están viendo precisamente es de estas nuevas instalaciones que están aquí en la ciudad de Monterrey. Comentarte que en esta inauguración, pues también acompaña Juan Carlos Zelayeta, director comercial y relaciones institucionales del Heraldo Media Group, Adrián Laris, director de radio, Pedro González, director de la zona norte del Heraldo Media Group, también el director de ingeniería del Heraldo Radio, Miguel Ángel González. Con esto, pues ya el Heraldo Media Group es una cadena nacional en 21 estados de la República Mexicana, con presencia en cobertura propia y 10 con contenido afiliado. Así que el Heraldo Media Group en estos momentos, pues ya se está escuchando, desde luego en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Villahermosa, Tabasco, también en Acapulco, Guerrero, en el Estado de México, donde varias estaciones también están afiliadas al Heraldo Media Group, y también podemos escucharlo en Estados Unidos, en Brosville, Texas, y también en el Estado de Baja California, en Tijuana y Tampico, Tamaulipas. Así que sigue creciendo el Heraldo Media Group. Muy buenas noticias. Hoy estamos, pues, de manteles largos, precisamente con esta noticia, a través del 90.1 en XHCHL. Es el reporte que tenemos, Alejandro. Pues enhorabuena y larga vida a nuestros compañeros allá en Monterrey. Gracias, amado Azueta. Gracias y buen día. Es 90.1 FM en Monterrey. Para la gente que nos está viendo del norte del país, pueden también ponerles radio, ¿no? Así es.